En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más allá del Business Plan, es el nombre del libro para emprendedores que fue escrito por 27 autores de distintos puntos del país, con el propósito de brindar los pasos para convertir las ideas en empresas. Desde hace años, los que ven aquí, empezábamos a platicar de este asunto, decíamos, ¿qué podemos hacer para tener una herramienta, para tener un libro que sea pensado en nosotros, pensado para emprendedores mexicanos? La segunda edición del libro está dedicada a la Universidad de Morelia y la tarde de este jueves fue presentada en el Poliform Digital, de esta capital, por el rector de la Universidad de Morelia. El emprendimiento no es un asunto de chancaros, el emprendimiento tampoco es esa política de regalar el dinero y a ver qué sucede. El rector de la Universidad de Morelia, Ariel Muñoz, manejó aspectos que aglutinan los pasos para emprender, los cuales están incorporados en más allá del Business Plan. Los emprendimientos son muchos factores, son experiencias, el emprender también explica fracasar. El libro fue publicado por Lit Editorial y se encuentra disponible en el sitio web para los interesados en conocer cómo emprender un negocio y qué pasos se deben seguir para lograrlo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.